señores saludos fs liceos bueno tengo los tickets sr garantizados que saqué del último evento y como no tengo nada para tirar y me quiero sacar las ganas vamos a tirar con suerte vamos vamos que estoy grabando vamos en estos tickets pueden salir los de secundaria si pueden salir los de eliminatoria el fénix vamos por su base fénix y pueden salir me sirven un montón el de secundaria el fénix vas a lo quiero porque me gusta en el top 1 lo pongo en la animación en el 2 y en el 3 se colgó señores se colgó señores se colgó mala suerte sorpresa me voy a enojar nada 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 a cerrar el juego bien salado como el carry ojo que el carry tuvo suerte la otra vez ojo ojo con el carry el salado le mando un saludo saludo para toda la federación y ahí estamos tirando tengo solo esos tickets creo no me queda nada ya y guardando dreambols ciento y pico ciento cuatro dreambols para lo que venga viene la ruleta japán no voy a tirar no porque te traga las dreambols no sale nada aunque está el yugo azul ese de sub 16 creo que tiene buenos parámetros y tiene la pared que voy por hoy todo pared amigos Roberto subasa imisaki yo uso a takeji pared bueno gente tuve que cortar el video porque bueno estoy ocupado así que lo puse de capitán no voy a decir al casu 3.0 porque el takeji ya me saló me saló me salió salado no me sale nada así que vamos a ver que salió no acá no vamos a ver que salió con casu vamos 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 que esta grabando tuve que cortar dos veces pues estoy ocupado y bueno acá acá vamos casu no sea salado vamos casu no sea salado bueno a ver que sale hola vamos vamos SSR en lista cuarta vez que corto me esta salando el video y vamos que salga SSR nuevo eso 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 la tente el bueno eso eso la tente el bueno no lo puedo creer no en un ticket en un ticket sr Sí, es lo que... Es Oguairan el bueno Sí, maestro de los duelos, muchachos No, no puedo creer, estoy volviéndome azul Y bueno Qué bueno, muchachos En un ticket, en cuatro tickets que saqué recién de SR No, feliz Tengo el Oguairan No lo esperaba Me saló la... Se me saló la cuenta Se me cerró el programa No, buenísimo Buenísimo, buenísimo Ya lo subo, ya Lo subo al video y ya Le lleno los parámetros, ya Y lo pongo en cancha ¿Quién lo quiere probar? Desafío En cinco o diez minutos lo tengo listo Desafío Voy subiendo y el primero que dice Desafío en el chat Sí En los comentarios, perdón Sorry Que soy nuevo en esto En el primero que ponga comentarios Desafío Jugamos ¡Vamos! Esto es todo amigos de FC Liceos Sus saludos Soy la oveja Bye